Enseguida de China, que es segunda, tercera, Ucrania, son los únicos tres países que han superado los 90 puntos. Vamos con Francia, decimos cuarto, solo. Francia con Selena y Hugo, suena la música de Pagani, Edwin Morton. Paganini. Está haciendo su debut como solista. Paganini. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!